En el Congreso del Estado de Sinaloa, a diferencia del Congreso de la Unión, no se buscará la reducción del número de los diputados de representación proporcional como lo propuso a nivel federal el Grupo Parlamentario de Morena. La diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, aseguró que el número actual de legisladores es el que garantiza la correcta representación de los sinaloenses en el Poder Legislativo, por lo que no se hará modificaciones a la conformación de la Cámara Local. En todo caso, en Sinaloa, nosotros tenemos estudios que consideran que la integración como está actualmente es lo ideal para representar el número de habitantes que tiene Sinaloa. Yo considero que se mantendría, además ahorita estamos en un proceso donde estamos en la antesala del proceso electoral, incluso por cuestiones de legalidad, pues no serían los tiempos para entrar a un análisis de esta naturaleza. Tendría que esperarse después del resultado electoral para incluso no contaminar, porque es eminentemente electoral, el tema también de la representación en un Congreso. Domínguez Nava explicó que en el caso de la reforma aprobada en Sinaloa para la disminución de legisladores y regidores, no ha entrado en vigor por el impacto negativo que tendría sobre todo en los cabildos, respecto de la representación de todas las fuerzas políticas que tienen el respaldo ciudadano. En ese sentido, la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena se pronunció por hacer un trabajo y un análisis más integral que por los tiempos ya no le correspondría a la actual legislatura.